de mañana. Gran cosa. ¿Cuántas cosas? Él es aguilucho. Yo soy de los gigantes. Sí, está bien. Ese es tu derecho. Y el mío seguir siendo de las águilas. Y apoyar a San Francisco. Seguir siendo aguilucho. Hubo una amiga tuya y de Sócrates, de todos ustedes. Y Belice Aguilucha. Que me insultó porque yo publiqué eso. Y Belice Aguilucha. El Julián Javier. Pero está ahí. Y Belice Aguilucha, la amiga de Salcedo. Saludos a Belice. Saludos a Belice. Parecíamos los visitantes y no los locales. Ay, qué cosa. Cuántos aguiluchos, Dios mío. Lo que pasa es que imagínate. Y nuestra excompañera Raquel es aguilucha. Espero que se haya recuperado de un susto con un pequeño accidente. Está muy mejor, gracias a Dios. Vamos a los deportes, señores. En la categoría de baloncesto 1-14 ya hay un nuevo campeón que es el equipo de Los Rieles que se proclamaron campeones al derrotar al conjunto de San Vicente. 97 por 86 en el último partido de esta final que se jugó ahí en el techado San Martín de Porres por los más destacados por el equipo de Los Rieles Justin Duarte esto es demasiado 45 puntos para ese jovencito. Raniel Sánchez 21 puntos y por el equipo de San Vicente se destacaron Brailing Brailing Aguas Vivas con 25 puntos y 22 para Steven Paula. Así es que el equipo de Los Rieles ahí está la celebración final se gana o sea se corona campeón del torneo U-14 que organiza la asociación de baloncesto de la provincia Duarte tenemos algunas declaraciones por parte de Alexis Cruz que trajo los muchachos parte de los muchachos del equipo al programa de la asociación Avaproductv así es que vamos entonces a a ver si tenemos las declaraciones de Alexis Cruz adelante Estamos felices de haber ganado esta categoría nuevamente este tercer año que ganamos este torneo U-14 y lo estamos preparando inmediatamente para el próximo año ¿Cuál es la metodología a seguir ya en los próximos eventos que va a tener precisamente el equipo de Los Rielos? Bueno nuestro fin es seguir desarrollando el talento y en el proceso seguir ganando eventos para nuestra a quien le dedican este triunfo a toda la comunidad y en especial a los atletas que se esfuerzan cada día en dar lo mejor de sí Bueno ahí estaban las declaraciones por parte de Alexis Cruz que ya tiene pues dos años de manera consecutiva ganando este torneo en esta categoría se está haciendo un gran trabajo ahí en Los Rielos hay mucho talento hay mucha preparación para estos jóvenes desde temprana edad pues están practicando el baloncesto están entrenando formando a estos niños y felicidades para ellos de mañana de mañana chau chau CC por Antarctica Films Argentina